Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del árbol de batalla en combates múltiples Y como veis tenemos a Dragonite o Dragonite y a Celestila y vamos a ir para allá Este es el segundo combate y os voy a explicar el porqué Y es que resulta que intenté grabar ayer el vídeo del árbol de batalla con Yu, vale, con mi compañero de InsertCoinTV Y por desgracia no pudimos grabarlo porque con la capturadora wifi o grabo online, vale, y no se ve el offline O grabo offline y no se ve el online, vale, y si grabo el... vamos a tirarnos un Danza Dragon Si grabo el offline que sería el árbol de batalla no se deja conectar el LAN ni siquiera a otra consola Y como la conexión del árbol de batalla es el LAN, no wifi, sabes, no a través de internet, no se puede Vale, entonces no hemos podido grabar el árbol de batalla por desgracia Lo cual me fastidia bastante, pero bueno, no pasa nada chavales, es lo que hay Nos busteamos con Dragonite Y Pendaval que va directo a Toxicrow que muere Muere sin más Y Gastrodom va a utilizar... ah, bueno, claro, no va a utilizar nada, va a retroceder Vamos a pegar de momento una avalancha Porque no sé si Pelaiper me puede llegar a meter en algún momento un rayo hielo o algo Aunque de momento creo que usaría Vendaval encima de Executor, ¿no? Pero como... no me cuesta nada Nos limpiamos a... A Executor y encima nos pone una pantalla de luz Tenemos todavía la habilidad Encima le pega el bomba a lodo a Executor Me da que Dragonite se va a hacer el carrito aquí Vale, pues vamos a pegar un terremoto Que creo que nos deberíamos poder limpiar a Mawile Ahí está Easy Aquí ya... esta ya es la tryharderinha máxima Porque ya no es ni intentar jugar bien, ¿vale? Es cogerse lo que está roto En este caso de... Rotísimo además Que es Dragonite con compensación Y ataques que te cubran más o menos todo, ¿vale? Entonces pegamos un terremoto, Executor va a comer daño Pero sobre todo Ductrio que se va a morir Y ya está Y sí, y a Dragonite ni la han tocado Es que... Es lo que toca, es lo que toca Es lo que toca A lo largo de batalla hay que pasarlo ya Es que no puede ser Es que digo esto Y en el último combate Me van a sacar el Pokémon que me haga más counter de todos Y me van a humillar Y me van a humillar Y voy a llorar Voy a llorar muy fuerte ¡Uuuuuh! Bim, 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 bim A la Keisam y Haxorus ¡Uuuuh! Vale, a la Kazam va a hacerle Focus sí o sí A Toxicroak Y Haxorus no me puede matar de una Así que me voy a poder pegar Un danza dragón mínimo, vale Y a ver si el fake out Va para Haxorus, ojalá No, va para la Kazan Dios, vaya hostia, la ha pegado Y Haxorus utiliza terremoto What? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, y yo me he pegado el danza dragón Sin ningún problema Y saca Yarados que me va a meter intimidate Dime que no Ahí está el intimidate de Yarados Así que me fastidia un poquito El danza dragón Pero voy a volver a tirarme el danza dragón No me han tocado todavía Esperemos que Yarados no tenga Colmillo y hielo Que tenga a triturar y se lo pega a Executor Haxorus utiliza Golpevis Y danza dragón de Yarados Vale, al menos a Executor le ha pegado El psicocarga a Yarados Y ha comido bastante daño Media vida Así que vamos a pegarle el garra dragón A Haxorus Para limpiarnoslo Madre mía Golpevis Golpevis El... Oh Tiene encima la valla para amortiguar el daño De los ataques tipo dragón Ufff, aún así lo mato Menos mal Menos mal Y onda trueno A Yarados Pero como se ha muerto Haxorus Me da igual Porque lo llevo con la valla Cibuela Perfecto Y Executor con psicocarga Se limpia Yarados Hostia, el golpevis Trabajo ¿Quién lleva golpevis? ¿Verdad que? Para que no lo sepáis La habilidad Compensación de... Mira, otro Duktyro Que va a morir de un terremoto La habilidad compensación De Dragonite Lo que hace Es que la... Si está al 100% de la vida Los golpes le pegan la mitad ¿Vale? Los golpes que reciba Entonces Si... Si está a tope de vida Y le pegáis una hostia De 80 de potencia Se rebaja la potencia Pero si le pegáis una hostia doble Se rebaja la de la primera hostia Pero la segunda la me te entera Entonces Es una cosa que me ha preocupado Por un momento Aún así Con amortiguar El primer daño Oye, el siguiente será El combate número 4 ¿Ya? Ah, bueno, claro El primero ha sido el gratis El que hice con Dani El segundo Lo hemos ganado El tercero lo hemos ganado Y ahora estamos en el cuarto Vale, vale Me he rayado al ver el 4 tan rápido Pero es por lo que es Además Dragonite Dragonite No hay más Sinotic y Likiliki Voy a tener que tirar de avalancha Vamos a meternos un Danza Dragón A ver si Toxicroak pega sorpresa a Sinotic Bien Efecto Spora Y le duerme Qué mala suerte Dragonite se pega el Danza Dragón Sinotic retrocede Y que hace Likiliki Llamarada Encima de Toxicroak Que no muere Lo aguanta Y vamos a pegar una avalancha Porque El resto de cosas No le van a hacer nada a Sinotic Y es el que me quiero limpiar Tampoco lo hace mucho esto Toxicroak está dormido Sinotic utiliza fuerza lunar Este no me va a quitar mucho Por el compensación Pero es que el siguiente me mata Entonces Vamos a ver si con el avalancha Lo hacemos retroceder Estaría bien O le pegamos un crítico O lo matamos sin más Pensaba que no lo mataba Toxicroak está dormido Y Likiliki Utiliza ventisca Adiós Dragonite Ha sido un placer conocerte Sacamos a Celestila Y nada Si es que Lie apart Vale Voy a utilizar Drenadoras En Lie apart Lie apart Utiliza sorpresa En Toxicroak Lo mata Y Likiliki Me va a hacer llamarada Vale Estoy más rápido Está bien saberlo Ahí está Lo aguanto Sin problemas No debería quitarme Más de la mitad de la vida Ahí está Y me quema A la primera No me lo creo Y me quema La primera Vale Sale Executor Nos vamos a meter Protect Va a meter el pantalla De luz Y entonces Likiliki Va a dejar de ser Un problema Y ya le puedo pegar El Drenadoras Y seguir con aquí El combo lamer Vale Tiramos Protect Para evitar el Llamarada Para evitar el Alarido Vale El Alarido No es que me importe demasiado Encima ha fallado Y pantalla de luz Perfecto Likiliki Llamarada Oh Executor Un expected Me curo con restos Me curo con Drenadoras Y pierdo un poquito De vida Con la quemadura Pero bueno No pasa nada Está bien El problema era El problema De que esté quemado Es que voy a pegar A un menos Y va a ser esto A un Eh no no Protección No protección No protección No No sé si me pego aquí El misclick Drenadoras Alikiliki Al Arido Me da igual que me haces El ataque especial No voy por lo especial Executor 33 de vida Celestila Recibe un golpe crítico Se toma la valla Japati Executor Y utiliza Síntesis Creo que con el Pantalla de luz Puedo aguantar El llamarada Antes no le he llegado A quitar tanto Le pegamos Le pegamos el Drenadoras Y pega Trueno Lool Menos mal que entre el resto La quemadura Me está jodiendo mucho Pues significa Una diferencia Bastante grande Entre Que me quito Y que no O sea Cuanto me curo Sobre todo Ahora con la Trenadoras El Likiliki Me recuperaré Un poquito más Pero Hará la Predict Otra vez Pero no me puedo Arriesgar Pero hará la Predict Otra vez Y le va a pegar Otra vez Llamarada A Executor Supongo Al Arido Primero Ahí está Me lo protejo Executor Lo aguanta Le baja El ataque especial Y el balazo Al Likiliki Lo deja Lo mata Perfecto Bien Bien Y veremos Quien es el último Pokémon Que no sea algo Del estilo Type Lotion O algo así Super Que me haga Super Counter ¿Sabes? Ambipum Vale Ambipum Va a meter Sorpresa Yo voy a pegarle Un Drenadoras Por si se lo pega Se lo pega Executor Executor Va a morir Oh Executor Evita el ataque Celestina Se lleva Otro golpe Crítico O sea Otro golpe Crítico Venga va Pero me da igual Aquí el combo Lamer Si me tengo que tirar Media vida Me voy a tirar Media vida Ya lo dije En el anterior Capítulo Y lo mantengo Este Nos curamos Por un lado Con Ambipum Nos curamos Por otro lado Con Layepard Y así Amortiguamos un poco El daño De la quemadura Que vaya Tela O no lo amortiguamos Sino que nos curamos Más ¿No? Pero Tiro Protect Por lo que pudiera Pasar Layepard Utiliza Robo Está esperando Que se usa Algún movimiento Celestina Utiliza Protección Celestina Se está Protegiendo Y de vuelta De Ambipum Que va a matar A Executor Le pega Por 4 La capturadora Que va 20 FPS Contaos Restos Nos curamos Por un lado Nos curamos Por otro Y le voy a pegar Un cuerpo pesado Al Ambipum Mismo O puedo Puedo pegar Un terremoto Voy a pegar Un terremoto Para ir bajándome A los dos Aunque a lo mejor Un cuerpo pesado Ambipum Lanzamiento Lanza roca del rey Y me hace Retroceder Lo bueno es que No me quita Mucha vida Layepard Utiliza el arido Layepard Si que me quita Algo más Celestina Retrocede Pero me da igual Porque ahora me voy a tirar Un protec Me vais a seguir curando Los dos Y le voy a pegar Cuerpo pesado Ambipum Porque soy más lento Que ellos Y realmente me interesa Poder curarme De Layepard El máximo tiempo Posible Pero primero Va el protec Total Si me quedara solo Contra Layepard Si que me interesaría A lo mejor Pegar el ataque Que mate A Ambipum Porque Layepard Le va por lo especial Pero Ambipum Pegando por lo físico No tienen forma De matarme O sea que esto es Alargar el sufrimiento Se podrían tirar Sus renders Sin más Me quiere meter ladrón Ojo Si me roban restos Me toco un poco Las narices Tampoco nada exagerado Restos Más o menos Por en la quimadura Y me estoy curando De los dos trenadores Vale Todos los rápidos Que han sido Los otros dos combates Lo van a hacer De lentos este Pero va así Va así Funciona así Vale Pues estoy casi a tope No me pueden matar Ni de broma Y vamos a pegar Un cuerpo pesado A Ambipum La e-part Se va a morir De las drenadoras Ladrón Me roba el restos Me quita bastante vida Ojo Bola sombra Me he cagado Por un momento Me he cagado Porque el alarido Ya me pegaba bastante Pensaba que el bola sombra Me iba a quitar un poco más Ahí está Y tiene restos El tonto De la Ambipum Ahora Ya está Está finiquitado Vale Voy a hacer un cuerpo pesado A Ambipum No me puede matar La e-part Fuera La putada es que Con el daño De drenadoras No Cuando es el daño directo No active el ultra impulso Si no Ya sería la broma Máxima Y cuerpo pesado Ambipum Y Celestila Nos pega el carrito Aquí Trajardeando Ladrón Muy bien Me parece Toma cuerpo pesado Yudai Y avanzamos Al siguiente combate Ya me extraña Que no me hayan sacado Un Maruakalola O un Arkana O algo así Que me reventara Que pegara por lo físico Y que pegara Fuego O algo así Para reventarme A mi pobre Celestila Pero no ha sido así Así que bien Voy a tener que tener Más cuidado Con el Dragonite Porque ahí Mira Hydreigon Y Shaulk A ver Toxicroak Le pegará El fake out A Shaulk Puedo permitirme El danza dragón Porque Sorpresa Va a ir Para uno de los dos El otro No me va a poder Matar Va a pegarme Un Roca afilada El Shaulk Seguramente No Punta pie Vale Me baja la velocidad Me quedo exactamente Igual que antes De velocidad Pero con un más uno En ataque Y no voy a arriesgar más Si le vamos a pegar Un Garra Dragón A Hydreigon Y lo matamos Vale Fuera Hydreigon Y me quito Un problema encima Que si me meto Un Cometa Me revienta Vale Y Demolición Que le quita Más de media vida A Shaulk Perfecto Y veremos Que saca ahora Gengar Lo siento Lo siento Toxicroak Amigo Fue bonito Mientras duro Shaulk utiliza Anticipo Golpe Golpe Una avalancha Un avalancha Y ya hemos ganado Vale Gengar utiliza Bola sombra Encima de Executor Executor Muere Porque encima Le pega un golpe Crítico Pero nosotros Pegamos el avalancha Nos limpiamos Oh Confie evita el ataque Nos limpiamos a Gengar Y me da igual Que Confie evita el ataque Porque De un cuerpo pesado De Celestila Está muerto Vale Utiliza brillo mágico Me quita bastante vida Me permito hasta cambiar De Pokémon Sé que Su brillo mágico No me va a quitar Casi vida Ahí tenemos Brillo mágico Celestila lo aguanta Y no necesito Ni tirar drenadoras Ni tirar nada Porque prácticamente Lo que me quita Me lo recupero Con restos Y porque de un cuerpo pesado Le hago one shot Vale Así que Adiós Amigo Amigo Confie You die Ahí está Y avanzamos Al siguiente Venga Esta vez Con un combate Rapidito Ha habido uno En medio Muy lento Pero los otros Están siendo rápidos Por suerte Si no Vaya drama Vaya Vaya drama El próximo combate Será el número 6 Nos quedan el 6 Y el 7 Chavales Nos quedan un par de combatitos Se va a quedar el video Bien de tiempo Porque mira Porque este primer combate Lo hemos tenido gratis El NB Quique y la mochilera Carmela Te desafían Lick and rock Lick and rock Y jellicen Sorpresa A lick and rock Jellicen No tiene nada Que me preocupe Así que me pego Un danza dragón Y el siguiente turno Voy a matar a Toxicroak Y Alick and rock Y a jellicen No lo voy a hacer Ni mierdas Pero bueno Jellicen Rayo y hielo Cambio de planes Cambio de planes Avalancha Buah Es que De un garra dragón No me limpia El jellicen Avalancha Y tiene que retroceder Vale Vamos a pegar Avalancha Y que sea lo que Dios quiera Toxicroak Demolición Lick and rock Muerto Está bien Y rayo y hielo De jellicen No Rayo confuso Bien 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 Y saca Haxorus Pues nada Chavales Ya sabéis Lo que toca Garra dragón Haxorus Nos lo limpiamos Antes Lo he guansoteado De Aunque tuviera Avalancha Por tener Un danza dragón Ahora igual Perfecto Haxorus Fuera Toxicroak Está confuso Utiliza Mofa Encima de Jellicen Que no Cara la prueba Que vuelvo a hacer Rayo confuso Rayo hielo Y adiós Dragonite Don't worry Be happy ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo en la cabeza Que jellicen Tenía Jellicen Tiene cuerpo Maldito Tiene cuerpo Tiene cuerpo Maldito No sé por qué tenía en la cabeza Que no le iba a afectar El Vamos a tirar un drenador Porque me veo que esto va a ser largo Que no le iba a afectar el terremoto Podría haber tirado un terremoto Hubiera matado a Lick and Rock No hubiera salido tampoco tan worse Celestine Utiliza drenadoras Con un cuerpo pesado A lo mejor me lo hubiera limpiado Quién sabe Hidrobomba Vale Me curo con restos Y me curo con Las drenadoras Y no me curo poco Porque tiene bastante vida Ahí está Correcto Me curo bastante bien Y pegamos un cuerpo pesado Aunque va a morir con el golpe bajo No, porque Toxicroak está confuso Bien Porque ahora al limpiárnoslo con él Cuerpo pesado Nos busteamos la defensa especial Por lo que nos pudieran sacar Ultra Impulso de Celestila La defensa especial de Celestila Aumenta Me curo con restos La capturadora empieza a petar Por favor, capturadora Queda muy poco No petes ahora Y nos sacan a Reuniclus Que no tienen nada que hacer Contra Contra nosotros Reuniclus es solo psíquico, ¿no? No sé Así que le metemos un drenadoras Por lo que pudiera pasar Toxicroak utiliza encima Golpe bajo Le quita casi media vida Súper eficaz Se toma La palla Biglia Se aumenta la defensa Lo que significa que le vamos a quitar Muy poco Y con psíquico Se limpia Toxicroak De cabeza Toxicroak muere Y nos curamos con restos Nos curamos con el drenadoras Estamos a tope de vida Le vamos a meter un cuerpo pesado A ver cuánto le quita Aunque se haya subido la defensa Yo creo que algo le quitará Nos vamos curando con el drenadoras Sale Executor Mete el pantalla de luz Incluso a lo mejor Tenemos el Ultra Impulso O sea que GG Easy ¡Eh! No, protección No, protección No, cuerpo pesado Cuerpo pesado Vamos a intentar ganar Pantalla de luz Ahí está De Executor Celestile a cuerpo pesado ¡Pam! Y zona extraña En el que la defensa Y la defensa especial Se invierten O sea que Ahora tiene Yo tengo más defensa Eso le viene bien Pero él tiene más defensa especial Lo cual le viene mal Muy mal Ahora vamos por lo físico Así que Bueno, igualmente Aún con cualquier cosa Que pudiera hacer Vale, estaba ya Terminado este combate Y vamos a ir al último combate De hoy El próximo combate Será el número 7 Que va a ser el último combate De hoy De momento De momento Y montañero mariano Y chico malo rojo Que nos saquen a Glyscore Y a Thro Yo no sé Qué vamos a hacer Contra esta gente Contra Glyscore Contra Thro De momento Vamos a pegar Un danza dragón A ver Hacia quién va El fake out De Toxicrow Que hacía Thro Está bien Danza dragón Y veremos Qué ataque Hace Glyscore Acróbata A mí Vale ¿Y qué hacemos? Pego una avalancha Y no le quito casi nada A Thro Y tampoco le voy a quitar Mucho a Glyscore Empiezo a tirar Garra dragones ¿A quién me intento limpiar? ¿A Glyscore? ¿A Thro? Thro no sé Si puede tener roca afilada Pero Glyscore Es un pesado A mí Glyscore Le tengo bastante asco Vamos a pegar Un garra dragón A Glyscore Y pega Acróbata A Toxicrow Que esta vez Que es lo que tiene Que haber hecho antes Lo deja 20 de vida Toxicrow Utiliza mofa Encima de Thro Que utiliza Llave giro Y cambia A Toxicrow Bueno directamente Lo mata en realidad O sea que Vale Llave giro Me puede joder El danza dragón Pero bueno Tampoco sería Un gran drama ¿Vale? Vamos a limpiarnos Al Glyscore Glyscore fuera Él va a morir Muy fuerte Ahí está Y ahora Un psicocargazro Psicocargazro Pero se lo para con la valla Lo va a aguantar De sobra Ahí está Y utiliza Llave giro Encima de Dragonite Nos cambia El Pokémon Sale Celestila Quieren que sea Un combate aburrido Y nos sale Saldas Saldas normal No a Lola Voy a pegar Un Drenadora Primero a Thro Mismo Psicocarga Mira bien Lo ha matado Perfecto Pues nada El Drenadora Para ir directo Para Saldas Y ahora A ver Quien nos saca más También le meto Drenadora Si se acabó Puya Nociva Not bad Lo envenena Pero yo aquí No tengo prisa Chavales No tengo Ninguna prisa Saldas De momento Puya Nociva ¡Eh! Capturadora No petes No petes Sale Zoroark Sale Zoroark Le vamos a meter Un Drenadora De momento Saldas No me puedo hacer Nada Porque Puya Nociva Y su ataque De Stab de Tierra No me van a pegar ¿Vale? Taj, Umbrio, Executor Executor Muerto Drenadora De Celestila Y la Capturadora Muerto Y me pega Attack y Arena Saldas Lola Vale Pues voy a limpiarme A Zoroark Voy a pegarle Un cuerpo pesado A ver cuánto le quito Y a defenderme Y aguantar Y combate aburrido Pero esto está ganado Solo quiero ver cuánto me quita Zoroark Zoroark me pega mofa No me puedo tirar prote Pero yo le pego Pero yo le pego un cuerpo pesado Y le quito Lo one shoteo Vale, ya está chavales Ultra impulso Y como ya he dicho Saldas No tiene nada Me ha tirado un contoneo Ahora Tiene contoneo Ataque Arena Ataque Staff de Tierra Que todavía no sabemos cuál Puya nociva O sea que no me puedo atacar Y Básicamente he ganado Vale Tengo un entrenador Puesto en él Así que nada Chicos Acabamos con esta petada De Capturadora Lo cual es triste Pero Es lo que hay Además me ha gustado El ataque con un contoneo No me confundo Le pego el cuerpo pesado Y lo voy a matar ya Ahí está Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Aunque la Capturadora Vete Uy Espera que aprovecho Para estirarme Le podéis dar a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Compartidlo con todos Vuestros colegas No lo he dicho Hasta luego